El mariscal de campo Doug Prescott mandó este domingo pase de anotación a Cole Beasley cuando restaban un minuto y... ...12 segundos para el fin del tiempo reglamentario y llevó a los Cowboys de Dallas a superar a domicilio por... ...35 a 36 a los Giants de Nueva York. El partido no tuvo ningún significado para los campeones de la división este... ...de la conferencia nacional. Los Cowboys que el próximo fin de semana enfrentarán a un equipo como Dean... ...americano oficina de... ...la NFL en México justifica palabras de Belichick Prescott completó 27 de 44 pases para 387 yardas con 4 envíos. De anotación para los Cowboys que terminan la temporada regular con marca de 10 a 6... ...los Giants 5 a 11 hicieron su mejor esfuerzo. Pero perdieron su tercer juego consecutivo. Su mariscal de campo Eli Manning completó 24 de 41 pases para 301 yardas. Con dos pases de anotación y una interceptación. Americano Ezequiel Elliott perdió la batalla y es suspendido americano sin Ezequiel. Elliott, los vaqueros dieron pena en Atlanta. ¡Suscríbete al canal!